Siempre es importante consultar al dentista dos veces al año, o sea aproximadamente cada seis meses. Pero si usted siente un dolor, una sensibilidad, o se le queda enganchado el alimento al comer, o bien al pasar la seda dental, esta se engancha, o se deshilacha, o se corta, es importante que consulte a su dentista. Siempre la prevención es buena. No solamente la prevención de caries y enfermedades de las encías, sino que si usted también tiene una prótesis removible, es importante que esta sea controlada por su dentista cada seis meses. Recordemos que nuestros oficiadores son Clínica Everest y Plusden, que hacen posible estos programas.